Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar Y ahora tú qué vas a hacer, que acaso vas a resolver Y hola grados, saludad, Dux, a ti, les traigo, bueno, un pequeño gameplay del Metal Gear 3 Versión High Definition para el PlayStation Vita Y acá vamos a ver la jugabilidad, ¿no? Prácticamente los gráficos se ven alucinantemente súper bien También como los de PlayStation 3 Y vamos a ver ahora cómo va, ¿no? A ver, la jugabilidad, un poquito difícil porque, bueno, a ver, vamos a ver Difícil porque tengo que grabar y hacer esto de acá, ¿no? Es raro que me acuerdo que por acá se iba A ver, está todo bien, solamente la jugabilidad es la misma, prácticamente La única diferencia entre tú y yo es que estoy grabando y se parece un poco complicado Pero si lo juegas normalmente, fácil ¿Dónde piensas que vas? No te esperas de proceder con la misión sin armas o equipos Primero necesitas recuperar tu backpac Está pegado en un árbol a la celda Presa el botón de acción para descargar el árbol y retirar tu backpac ¿Está claro? Tengo que pegar mi mochila, dice No puedo pelear, dame mi mochila Dame mi backpac El backpac, puta que, para ver la cámara y ver esto como que... Ah, su madre Está ahí la mochila Tengo que subir el árbol Puta madre, es que... a ver Push the action button La mochila está ahí Entonces tendría que irme por acá A ver Ahí está, con triángulo, ¿ves? I see you've retrieved your backpac, snake To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpac Backpac And the survival viewer Chut Summa de cobalt de este modo Chut Quien sabe quién es Summa de la vez, vean cómo está hablando Chut, chut, chut Big Boss, let's go to the Boss The Knight el jefe sí que sí eso que ya podemos avanzar el juego está chévere sinceramente está buenísimo la verdad no se van a arrepentir se lo compra para mi playstation vita estás aburrido ahí puedes jugar allí para mí se va a ser un poco difícil porque estoy grabando pero créeme es facilísimo ya probé el número 2 tuve con el número 2 y si bueno está fácil como que es un poquito incomodín grabar pero con los con los cocos pero con los cocos trillos hoy me mataron señor gato el lodo no me fijé en el lodo a ver a ver eso es mi vida mira se va hundiendo se tendremos que irnos a los cocodrilos espérate 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 no no llega carajo lo están matando gato espérate mi gato está acá este bueno un intento más pero viene la jugabilidad juega en la misma al menos que no puedo estar jugando y grabando créeme un poquito difícil porque tiene que estar completamente yo para jugarlo bien tengo que estar así ves así tiene que estar yo para jugarlo bien pero no tengo que estar así así que completamente incómodo no voy a andar no voy a andar no no espérate espérate lo voy hundiendo ni siquiera para vuelve a este huecodrilo a ver gato espérate ahí te jugamos esa es tu vida pero con el coco supuestamente con esto duermo elefantes ahí está mi señor gato espérate ahorita vamos a jugar y llegamos dremuch nort 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 a ver nort K-47s Y grenades Muy bien Bueno, vamos a dejar este ejemplo hasta aquí señores De igualdad es la misma de Playstation 3 Es facilísimo, pero en mi condición no puedo estar grabando Mi cabeza está re contra incómoda Pero se los recomiendo Buenísimo Buenísimo, queridos italianos Así que me despido, Fitduxa Like, favoritos, comenta por el gran esfuerzo del Playstation Vita Y nos veremos hasta la próxima Un abrazo, chao, chao, chao